Hola, buen día. Bien, vamos a buscar una imagen, vamos a utilizar la herramienta de borrador, pero a veces cuando encontramos una imagen, a ver voy a colocar una imagen, persona en el fondo blanco, digamos, ya, hagamos de cuenta que quiero a esta persona, bien, clic derecho, copiar la imagen, es una opción, ¿no? Copiar la imagen, me voy a archivo, nuevo, se van a colocar las medidas, digamos acá, quitar fondo, transparente, dejo transparente porque la intención es quitarle el fondo, ok, crear y control V, control V, aquí está el candadito, ¿sí? Ahí está el candadito, al momento de quitarle el candadito, puedo yo borrar, ¿qué pasa? Control Z, control Z, si estuviese el candadito, borra igual, ¿sí? Borra igual, pero hay algunas veces en que acá aparece un pequeño icono, ¿sí? Un pequeño icono y no me permite borrar, puedo buscar una imagen y colocarlo y posiblemente me parezca un icono, a ver, voy a abrir uno nuevo, de momento dejo esto, coloco dos, ¿sí? Y voy a colocar un rectángulo, ya saben, puedo colocarle cualquier color que yo desee, ¿ya? Cualquier color que yo desee, presionamos acá y colocamos, ¿qué sucede? Acá aparece un icono, ¿ven? Si uso el borrador, no puedo borrar, dice, esta capa no es editable, ¿ven? ¿Ya? ¿Cómo hago para que pueda borrar? Clic derecho y acá dice rasterizar, le doy un clic acá, ahora sí la imagen puede ser editable, ¿ya? Entonces por esa razón es que puede pasar eso, bien, espero que les pueda ayudar esta parte de acá, ¿sí? Se lo hicieron todo esto y presionan la tecla suprimir y elimina el fondo, bien, nos quedamos hasta aquí, espero que les pueda ayudar, ¿sí? Hasta luego.